para todos les agradecemos muchísimo que hayan aceptado esta invitación, digamos que hoy queríamos tener algo más informal y hay una parte que va a ser mucho más formal esperamos haber despejado muchísimas dudas del tema de nuestra nueva sede queríamos mostrarle de primera mano los avances tenemos recomendaciones obviamente de que hubiera sido mejor haber venido cuando ya está listo, pero también es importante para nosotros que ustedes en sus programas vayan informando cuáles han sido las etapas y cuáles han sido los momentos que hemos ido viviendo en esta sede para cuando esté lista tengamos ese recuerdo de cuando arrancamos. La arroba de prensa hoy vamos a tener como varias etapas queremos hacer un recuento de algunos aspectos importantes institucionales vamos a pasar por temas de mercadero temas de financieros un poquito de boletería de fuerzas básicas y luego terminamos con el tema deportivo que es allí donde más pronto más vamos a ocupar espacio para que ustedes no tengan problema de hacer las preguntas ¿listo? lo primero que nosotros queríamos era agradecer agradecerles a ustedes por el acompañamiento de todo el año ustedes son unas personas que todos los días en sus programas con con la venida a las ruedas de prensa con el cubrimiento a a los entrenos hacen parte fundamental de esa institución y es por eso que nosotros hoy queríamos contar con ustedes decirles gracias 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 que sigan en esa información oportuna para nuestros hinchas porque muchas veces no alcanzamos nosotros a llegarles a todos y es con ustedes que podemos llegar que siga esa comunicación fluida que siga esa comunicación respetuosa aquí siempre van a encontrar más personas disponibles dispuestas tanto el grupo humano que hemos elegido en cabeza de Paula como gerente de comunicación y mercado y luego Daniel Osangirato como presidente del cultivo que trato de resolver las inquietudes ustedes saben que a veces me demoro un poquito porque yo contesto les informo nunca hemos tenido la política de retirar noticias cambiadas entonces les digo eso es verdad eso no es verdad y esa es la idea de que nosotros continuemos con una comunicación asertiva que para nosotros internamente ha sido uno de los pilares fundamentales de reconstruir el acercamiento con el hincha es tener una información oportuna veras entonces un agradecimiento para ustedes y más faltaba para nuestros hinchas para todas esas personas que nos acompañaron esas personas resilientes que nos acompañan cada ocho días en cada partido un hinchada de 109 años que ha contado con alegrías y con otras frustraciones vemos que hoy estamos acá quisiéramos haber tenido esa estrella pintada en el escudo lastimosamente eso es fútbol y no se nos dio pero queremos agradecer por eso hoy yo me vine con la camiseta puesta esa camiseta que este año floreció en la ciudad y en el país perdimos la pena de portarla de viajar con ella de ir en caravana de ir en moto de ir al estadio de ir dos o tres horas antes de tomarnos unos traguitos con esa camiseta esa camiseta hermosa que todos amamos por eso hoy le queremos decir a todos nuestros hinchas un agradecimiento profundo por el acompañamiento que tuvimos a lo largo de este año que fue un año que no pudimos cerrar con decoro pero que hoy vamos a hacer un resumen y nos vamos a dar cuenta de que fue un año muy importante también quiero hacer una aclaración una aclaración porque han salido por algunos twitter o redes sociales de que nosotros estábamos festejando un subcampeonato esa aclaridad la quiero hacer hoy es un tema de un de un evento que normalmente se hace en las empresas finalizando el año y nosotros no somos agentes nosotros tenemos 130 personas que trabajan día a día por esa institución cada uno en su en su en su espacio cada uno con su objetivo cada uno con lo que le hemos encomendado y se nos hacía importante hacer una integración la escogimos ese mismo día porque obviamente aspiramos a ser campeones esa integración contó con la participación de todos nuestros colaboradores y un acompañante su esposo su esposa su amigo su amiga y a los jugadores les dejamos llevar tres personas su esposa y una pareja más esa integración está organizada hace muchísimo tiempo por institución nosotros no estábamos festejando un campeonato estamos festejando una integración de un equipo que trabajó arduamente en el proceso del año que se entregó por esa institución nosotros tenemos momentos muy coyunturales en esa institución nosotros nos damos cuenta nosotros internamente y se nos hacía si necesario integrar la gente entonces esa claridad es fundamental para que ustedes en sus programas la sepan y el bus llegó directamente al sitio que así lo habíamos designado y las familias estaban esperando la gente compartió una noche esa es la claridad de esa noche hoy es importante para nosotros ratificar a David González en su cuerpo técnico nunca hemos tenido dudas de lo que queremos con David hoy no está en duda hoy no está en análisis hemos venido trabajando con él después de de la final porque esto no tiene para igual si hubiéramos salido campeones también si hubiéramos trabajado eso pasa siempre en los equipos de fútbol no solamente nosotros hay salidas hay llegadas hay vencimientos de contratos y ya con David González hemos venido trabajando de muy buena manera para lo que se viene para 2023 entonces en esta ronda de la prensa queda ratificado David González y todo su cuerpo técnico para que nadie le quede ninguna duda voy a leer algunos ítems que para nosotros son importantes ya ustedes los escogerán para que me parece muy importante que la prensa como va a tener muchos condimentos que pronto no vaya a quedar en uno o dos puntitos nos gustaría muchísimo que ustedes en su labor periodística quieran recoger varios de esos puntos por eso los voy a leer para que no se me queden y si alguno necesita que lo repitamos por favor para que haya una buena información hacia nuestro linchado en temas de comunicación y de mercadeo presentamos oficialmente bueno ese es un resumen del año para que haya claridad es un resumen del año de todo lo que acabamos presentamos oficialmente el nuevo sponsor de vestuario mejoramos el volumen y la velocidad en las ventas de la mercancía y la negociación de las regalías recibidas por las ventas a grandes distribuidores recuerden que el tema de Adidas fue este año un paso fundamental para nosotros como institución lo que nos montamos en los sponsors mundiales nos contaba la gente de Adidas que en Sudamérica creo que hay no más 11 equipos que el viste Adidas y nosotros hacemos parte de ese selecto club y de selecciones nacionales creo que son 3 si no estoy mal o sea que nosotros estamos en la élite de los sponsors mundiales para nosotros es un orgullo haber presentado esta marca y creo que la gente la ha disfrutado de muy buena manera hemos mejorado el tema de las regalías y la negociación con ellos porque ustedes saben bien que esto es un negocio y para nosotros es importante el tema de las ventas y con Adidas hemos mejorado el aumento de los indicadores de todas las redes sociales 29% en los seguidores acumulados 40% en las impresiones y un 76% en las interacciones creo que este departamento es a destacar y nosotros lo destacamos internamente y la verdad hemos tenido unos muy buenos comentarios de la parte externa de la gente externa hemos ido con el diseño respetando las marcas hemos sido limpio los videos espectaculares cuando hemos presentado jugadores cuando hemos hecho videos emotivos creo que las interacciones la gente le gusta interactuar con Independiente Medellín con las redes sociales de Independiente Medellín y estos son unos indicadores que para nosotros son fundamentales porque es el vehículo es la comunicación que nosotros tenemos con nuestros índices garantizamos la regularidad de la comunicación con los diferentes públicos a través de las comunicaciones de la dirigencia y el lanzamiento de Fidel aparte de la dirigencia yo creo que he tratado de estar siempre de una manera oportuna brindando información dando la cara en momentos difíciles cruciales y más faltaba en momentos también que hemos tenido vuelos siempre va a haber una persona aquí disponible para atender a los periodistas y a los hinchas y Fidel que creo que fue uno de los grandes aciertos de la institución cuando de pronto parte de la dirigencia estábamos desgastados o no había credibilidad creo que Fidel fue esa persona esa mascota amiga que la gente encontró una respuesta oportuna Fidel tiene una persona detrás aquí está Juan Pablo es nuestro compañero muy querido está casi 24 horas disponible para atender a la gente hoy hoy en Independiente Medellín hay quien responde a las inquietudes obviamente que hay momentos difíciles coyunturales unas pruebas son partidos se aumentan las interacciones pero hoy hay quien responde en Independiente Medellín eso nos genera un orgullo inmenso y la gente lo ha destacado porque tuvimos algún momento invasivo que no había quien respondiera pero ya hoy eso se ha corregido y Fidel lo ha hecho de muy buena manera como cara al proceso de servicio al cliente alcanzamos un 86% de fidelización en la recarga de los abonos del segundo semestre versus el primero tuvimos 20.437 versus 10.313 eso habla muy bien de nuestros hinchas porque en el segundo semestre había una ilusión importante recuerden que a nosotros nos faltó muy poquito para disputar la final también del primer semestre y la gente creyó en ese segundo semestre y aumentamos en un 400% los abonos nuevos pasamos de 2.000 a 8.000 conseguimos el regreso de los niños al estadio con activaciones de ingresos gratuito para los niños en 5 fechas en el año 13.000 aproximadamente y el lanzamiento de la tribuna familiar para el segundo semestre con 676 abonados con sus hijos este no es un dato menor nosotros tenemos un plan estamos tratando de consolidarlo la renovación generacional de nuestros hinchas tiene que ser un cuidado fundamental colegios pueblos y con esta tribuna sur es lo que hemos pretendido vamos a intensificar en el semestre que viene ese tema de los niños la impresión de un niño cuando va por primera vez al estadio no se olvida abonos y boletería consolidamos la venta de boletería y abonos a través de la aplicación con 36.731 abonos vendidos en el año y 264.670 boletas en el año estabilizamos la app Vendip Plus para el ingreso al estadio con un promedio de 16.000 ingresos por partido y casos de servicio por debajo del 1% que es muy bajito para el nivel de personas que van al estadio en la final con una asistencia de 42.000 personas se presentaron menos de 30 casos totales para nosotros también es un caso de destacar entonces internamente tenemos el análisis de la boletería y lo que hemos hecho ha sido fundamental acabamos las filas acabamos las recuperaciones la facilidad de comprar hoy una boleta independiente de Medellín no la tiene nosotros creo que hemos sido pioneros en ese aspecto nos enorgullece y obviamente en una final se dificulta porque todo el mundo quiere ir al estadio mire hubo un momento que recuerdo de la venta de boleterías cuando ya habíamos atendido los abonados ya habíamos atendido nuestros patrocinadores los que habían disponible alrededor de 9000 10.000 boletas sin anunciar sin anunciar la salida a venta las vendimos en 20 minutos o este que nos acusó de que la habíamos entregado a los rendedores yo mismo estaba al lado de Ana que es la encargada de boletería cuando empezamos a mirar había casi más de 30.000 personas esperando para hacer 10.000 boletas eso algo que para nosotros es fundamental y la app que funcionó de muy buena manera algunos aspectos administrativos y financieros trasladamos las oficinas a una nueva sede en la que se integra la casa club de nuestro fútbol formativo el personal deportivo el staff médico y personal administrativo de la institución ganando integración de las áreas y los procesos algo que veníamos ahorita comentando entre todos se desarrollaron mejoras en el proceso como control de costos y gastos nosotros funcionamos como una empresa común y corriente que somos mediáticos que estamos pendientes de los 11 jugadores que salen en la alineación es correcto pero nosotros a la interna funcionamos común y corriente tenemos con nosotros momentos les he venido explicando que tenemos incoherencias cada una tiene su presupuesto cada una vela por un número de empleados y nosotros estamos muy muy concentrados porque este equipo tiene que ser sostenible en el tiempo porque esto es una empresa común y corriente con el departamento jurídico se realizaron seguimientos de jugadores de fuerzas básicas en otros equipos para el cobro de derechos de formación y mecanismos de solidaridad otro aspecto importante nos hemos fortalecido mucho jurídicamente para que el equipo no tenga problemas y este aspecto fundamental porque los jugadores que pasan que muchas veces no alcanzan a debutar en el equipo porque es nuestro pero hacemos un seguimiento para que en algún momento de su carrera cuando generan sus primeros contratos nosotros podamos tener los créditos que nos dan derecho viva se logró la consolidación deportiva de dos jugadores de la cantera importantísimo Ebu Mosquera y Juan David Mosquera lo que nos permitió la posible venta de sus derechos deportivos tema de comerciales y de patrocinio la empresa patrocinadora WP Jigo Contrafa Áquila Rod Medellín y Colanta siguen creyendo en el proyecto del club consolidando la presencia durante el presente 2002 y el futuro 2023 también se logró la permanencia de empresas importantes como Pepsi AKT Cali Al Comprar Flamingo entre otras y la llegada a nuevos aliados como es Universal Prosegur Germania Motors Control entre otros que a través de la publicidad invirtieron en la institución como consecuencia de los aspectos anteriores se logró el cumplimiento de un 102% en el presupuesto establecido para el año 22 para nosotros es muy importante temas deportivos y fuerzas básicas ahora llamamos a convocatorias de microcitos de selección Colombia en las categorías del 2008 Mateo Montes y Justin Restrepo y la 2006 a Iker Blanc que es aquel contamos con una muy buena participación en la fase clasificatoria de los torneos nacionales tanto sub-20 y sub-17 fueron observados y posteriormente transferidos al fútbol internacional a otros jugadores con sellos de la cantera como Brian Castillo que lo mandamos a Argentina Juan Diego Espinas un momento que también fue a Argentina y Juan Manuel Cuesta que también está en Argentina a la fecha más de cuatro categorías de la cantera continúan su participación en las finales departamentales de la liga en su general que nuestra categoría de baby football antes conocida como pony se clasificó para el mes de enero en su festival que se lleva a cabo como todos los años en la cancha Marte número 1 en los próximos días tendremos nuevas incorporaciones dentro del equipo de fuerzas básicas que tienen como objetivo mejorar la alineación del plan de trabajo formativo en el equipo profesional aquí también tengo que hacer la acotación como todos saben el regreso de Sebastián Botero es un jugador de la casa una persona en el fútbol formativo aparte que la más destacada a nivel nacional él viene hoy para la sub-20 y consideramos que con él vamos a tener un puente importante entre el equipo profesional y las fuerzas básicas vamos a incorporar también un así como un preparado físico para esa misma categoría que ya ha estado en el fútbol profesional en cualquier en estos días lo vamos a anunciar para que acompañe a Sebastián de muy buena manera y podamos podamos preparar nuestros jugadores de una mejor manera para cuando toquen el fútbol profesional no les no sientan no sientan esa ausencia de entrenamientos es un un tema que que también lo voy a confirmarlo hoy el tema de Federico Espada es un una persona que sabe muchísimo de fútbol formativo no sé si de pronto sea una de las que más sepa él viene a hacerse cargo de las fuerzas básicas el primer día de enero sin embargo ya hemos venido trabajando con él de muy buena manera hemos trabajado con él es una persona italiana joven que tiene una formación deportiva impresionante hemos quedado aterrados tiene metodología conoce mucho de fútbol va y ve fútbol en su casa ve fútbol estamos muy contentos y creo que con eso vamos a fortalecer muchísimo ese proceso de captación tenemos varios frentes no solamente la captación sino que una vez los captemos podamos tener un nivel de formación importante para que entreguemos un mejor producto el tema deportivo masculino masculino y femenino perdón en ambos torneos se logró la clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato logrando la segunda mitad del año la clasificación a la gran final en la tabla general del 2002 el team se consolidó como el segundo mejor equipo del año con una sumatoria total de 91 puntos en 52 partidos con 72 goles a favor y 50 en contra aspectos que le otorga por reclasificación UPO a la Copa Libertadores de América ingresando a la fase 2 del centavo para el segundo semestre se comenzó un proyecto deportivo encabezado por David González que en solamente 6 meses llevó al club a una nueva final de fútbol profesional colombiano a la cual no se llegaba desde el año 2018 finalizó el proyecto con formas íntimas para la participación en la liga femenina y se tomó la decisión de iniciar un proceso propio en cabeza del profesor Álvaro Restreta para que ustedes lo tengan en cuenta que hemos venido allí hace rato pendientes de ese hoy confirmamos que el profesor Álvaro Restrepo quien venía trabajando en Molino Viejo persona muy conocedora del fútbol femenino formativo ese va a ser nuestro técnico luego daremos información de cómo se va a componer su cuerpo técnico que ya él lo tiene perfilado ya él viene trabajando con nosotros hace por un mes y medio o más de pronto ya dos meses ya él tiene en su radar algunas jugadoras importantes para afrontar de muy buena manera este torneo femenino que arranca que mañana tendremos asamblea y se definirá la fecha de inicio del torneo femenino y cuántos cuántas fechas tendrá aún hoy no lo sabemos pero ya mañana si yo lo permite tendremos razón con respecto a la actualidad de jugadores del matem profesional que son salidas por vencimiento de contrato que ustedes ya han venido informando Juan Guillermo Albolea Javier Méndez Germán Gutiérrez Luciano Pón José Hernández Chávez Jean Minea ayer pudimos confirmar la llegada de de Daniel Ondoño pudimos confirmar la llegada de Daniel Ondoño y estoy hablando de las actas por vencimiento de contrato ya voy a explicar aquí algunos aspectos ya ven en recuerdo con bueno voy a arrancar con con venimos negociando hace dos hace dos meses digamos que no es algo nuevo para nosotros no ha sido fácil tengo que ser sincero las condiciones han ido cambiando las de ellos y las económicas nuestras son contratos en dólares para nosotros va a ser muy complicado hoy por hoy hemos estado analizando a la interna de la institución parece ser que nos presume de que el dólar siga subiendo para el otro año y eso a nosotros nos tiene muy preocupados entonces vamos a tratar de negociar con Pons estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo pero algo no lo tenemos cerrado yo también quiero que esté la claridad para nuestros hinchas vamos a tratar estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo es un tema que nos ha llevado dos meses nosotros le expresamos a él en su momento que pasara lo que pasara si clasificáramos a los ocho si hiciera más goles queríamos contar con él pero pero bueno tenemos que entender que hay una contraparte que también tiene unas pretensiones y vamos a tratar a ver dónde nos encontramos entonces ese es un tema abierto en este momento abierto que no está concluido ¿hay un plazo entre ustedes y el representante y Pons para tomar esa decisión? la idea es tratar de cerrar el tema sea positivo o negativo antes de que se acabe el año esa no es la meta y me parece Juan Guillermo Javier Méndez Germán Gutiérrez José Hernández Chávez y Jan Pineda hay que hacer la teoría son jugadores que tenían el vencimiento el 30 de noviembre que el 612 es la extensión de contrato para todos los ganas finales y con ellos se evaluará hoy digamos que en este momento tenemos algunas ideas de quiénes o no pueden jugar pero en el transcurso de la semana y de nosotros formando quiénes definitivamente no continúan y quiénes podemos acercarnos ¿listo? para que tengamos esa claridad pero lo único con el que están negociando son Pons eso es la prioridad nosotros para nosotros es muy importante concretar tema de delanteros que fue la decisión que tomamos con Diver que para nosotros era importante cerrar esa negociación y el tema de Pons y sí, sí si me les parece para decir algo para que quede claro es que nos acaban de informar que terminaron el contrato en 30 y hicieron la extensión pero no se está confirmando que todo se va es correcto esa es la claridad por eso los que terminaban el contrato ¿listo? David David tiene contrato hasta el 31 de diciembre con él también estamos ya muy cercanos nos interesa muchísimo que continúe en la institución a David muy cerca Luciano estamos en él quiero también hacer claridad que le pedí autorización a David para informar que nuestra prioridad hoy son un lateral derecho y dos extremos esa va a ser nuestra prioridad en este momento que muchas veces la pregunta también es ¿qué están buscando? ¿qué están buscando? hoy para nosotros es prioritario cerrar tema delantero un lateral derecho y dos extremos que consideramos nosotros que allí nos faltó un recambio y tener más explosión por bancos han regresado jugadores que teníamos prestados que también evaluaremos el caso de Stupinac que venía de equidad Joan Martínez que viene haciendo un proceso desde las fuerzas básicas que a él le daba unos minutos también lo estaremos evaluando Alfonso que viene haciendo un proceso un jugador joven lateral derecho también lo estaremos evaluando Jimmy Gómez arquero de muy buena presentación en Fortaleza estamos evaluando trataremos de ubicarlo en un equipo de la A es una muy buena presentación porque nosotros en Andrés Mosquera Marmolejo en Luis Ernei Vásquez y en Jimmy Gómez tenemos un excelente tenemos un excelente arquero trataremos de que pueda jugar en la A Juan Pablo Gallego que retorna también en evaluación el señor Steven Rodríguez en evaluación Eber Valencia regresa de Indigado en evaluación también y Juan Carlos Moreno lateral izquierdo el Popular Minia que estaba en Real Cartagena también en evaluación en los últimos días una filtración de información del jugador Alvarado quien estaba de Fortaleza hoy lo puedo confirmar llegamos a un acuerdo con el 4 para que sea jugador de Independiente Medellín viene a 3 años jugador en su momento tuvo un proceso de selección Colombia y para esa posición un relevo de esa nos parece fundamental tenemos allí una buena capacidad de jugadores pero creo que este es un jugador de una proyección importante y se nos hacía necesario cerrarlo entonces va a ser jugador de Independiente Medellín y viene por 3 años ¿quién se me queda? ¿hay un jugador que están hoy en ese momento no tenemos ninguna oferta oficial por ningún orden de Independiente Medellín de todas maneras el mercado es dinámico ¿ustedes han mencionado el movimiento de Madrid? Juan Fernando Juan Fernando tiene posibilidades del fútbol brasilero y el fútbol americano es un jugador muy cercano a la institución con José Raúl tiene una excelente relación habla mucho pero creo que todavía no es el momento de que él regrese Independiente Medellín muy hincha pero creo que las oportunidades que tiene el exterior económicamente para él van a ser más importantes en ese momento con Vladimir Hernández que anuncian varias fuentes amigas no sé si usted puede desmentir el caso que tenía cita para examen en médico con el señor de barranquilla con Vladimir hay dos llamados reiterativos de un club que lo quiere Vladimir quiere tener un contrato más largo alrededor de año y medio dos años y él está buscando digamos que asegurarse él como persona y puede ser algo que suceda no es hoy confirmado pero lo estamos trabajando estamos mirando el tema de ese por eso es importante la idea vamos a recibir la pregunta respondemos para que el otro pueda preguntarse bueno no creo que ya aquí lo aquí ya tengo ya para nosotros es fundamental mínimo tener cuatro cuatro extremos dos por cada vamos a ver cómo los podemos conformar si la pregunta y el penazo su voz es la misma y el penazo de mi familia con Juan Santiago Santiago con presidente usted mencionó un tema que el profesor Dami González pidió un lateral derecho y uno de los que usted menciona que finaliza el contrato con está descartado entonces no va a seguir lo confieso si es muy probable que no continúe creo que tenga una oportunidad en otro tipo y la va a utilizar en esta línea lo que digan los estatutos allí estaremos ¿qué pueda pasar? hoy no lo sé mañana será el debate en la asamblea pero nos vamos a seguir al tema institucional y estatutos Hola Presidente ¿qué tal? buenos días Jorge López Pará buenos días Deporte primero felicitarlos por el gran paso institucional que dieron al llegar aquí a este bonito escenario y deseándoles muchos éxitos yo me voy a centrar más en lo que viene Presidente más allá de las contrataciones y en lo que pueda salir del equipo en cuanto a jugadores ¿cuál va a ser el objetivo? precisamente del Deportivo Independiente Medellín porque en este se habló que no había una exigencia pronto para David González cuando se presentó de que saliera campeón sin embargo se hizo una muy buena campaña pero viene en 2023 con torneo internacional y las dos ligas ¿cuál va a ser el objetivo? ¿o cuál va a ser el compromiso precisamente en la institución para que el hincha termine el año tranquilo? por decirlo de alguna manera Presidente, gracias Jorge López Pará puedo sonar muy tibio con la respuesta nunca de mi boca ha salido un compromiso y eso de pronto se puede identificar como tibieza inclusive lo vivimos en la rueda de prensa cuando presentamos a David salió también pregunta ¿cuáles van a ser los objetivos de David? y en ese momento les contaban que él no tenía la exigencia de salir campeón y eso generó de pronto un poquito de malestar en parte de los hinchas por parte de carácter o de objetivos y sin embargo pudimos disfrutar la plan creo que ese es más o menos como el ritmo que queremos llevar no generar unas falsas expectativas no montarnos en un bus de objetivos de exigencias pero trabajar fuerte no prometer refuerzos pero traerlos trabajar muy duro y esas cosas van llevando a unos objetivos digamos que nosotros internamente si los manejamos tenemos que hacer presupuestos tenemos que mirar una cantidad de cosas no nos gusta exteriorizarlos porque es lo que después se presta para decir mire si usted se comprometió a que iba a llegar a no sé cuarto de milenio de libertad aquí va a pasar lujo aquí va a ser campeón y cuando no se logra es allí donde es muy fácil cobrar entonces preferimos no hay ternos de nero pero sí trabajar de una manera muy duro y la cosa si podemos profundizar en el tema de los jugadores que terminan el contrato solo trabajan en fondos y cada día hay renovaciones y con el resto no están negociando si hemos hemos tenido acercamientos pero creo que esos son los dos puntos más importantes o sea los que le hemos dado prioridad no es que nos estemos trabajando pero las prioridades son esas dos para que haya claridad nos parece importante el tema de los delanteros sea ponzo o sea otro jugador y el tema de Cádiz creo que es un vacío fundamental tanto deportivo como anímico de liderazgo en la defensa por eso le damos prioridad y en el tema de los jugadores que están buscando para contratar los recursos según el tema del dólar no van a mirar en el mercado internacional estamos preferiendo mirar en el tema interno la verdad Jamie que es hoy muy difícil las pretensiones internacionales siempre son en dólares siempre son netas quieren recibir libres de impuestos y hay veces mandan unas listas parecen listas de mercado la verdad entonces vamos a tratar de priorizar el tema nacional ¿cuántos jugadores van a contratar para el equipo en el mundo? buena pregunta creo que son 16 jugadoras son 16 jugadoras y vamos a complementar con con unas juveniles esa es la pregunta buenos días para todos en este tema de las divisiones menores seguramente hay cambios hay cosas que no sean lo importante para para los medios lo más importante digo creo que hay varios cambios acá se va a hablar al presidente de Federico Espada pero creo que hubo otros cambios antes yo aplaudo que se está haciendo mucho seguimiento e información de los libros de Medellín de resultados de historias de jugadores pero esto han decidido no contarlo tanto no sé si Varagán sigue creo que no o no sé si yo soy exiliado y por donde lo sabía Peyo no recuerdo el nombre se fue hace un tiempo también eso se ha venido cambiando y cómo está ahora entonces la estructura que mide las cosas gracias puede ser que no hayamos dado mucha relevancia a esos cambios no los hemos informado de pronto nos parecía la interna del departamento de comunicaciones que eran cambios que podíamos hacer sin tanto ruido pero bueno ya que estamos acá los voy a ir comentando Peyo era una persona que venía trabajando más o menos 3 o 4 años y queríamos de pronto tener una isla allí como en ese tema de scout en esa intervención de jugadores el propio Varagán se queda después de que sale el propio Bolillo recuerden nos parecía en su momento que en su experiencia había tenido procesos formativos en otros equipos y nos podía aportar pero seguíamos también como en esa búsqueda de hacia dónde va el tema formativo no solamente en Colombia sino en el mundo cómo lo están haciendo yo creo que nosotros queremos acercarnos un poco a ello cuadrando las proporciones nosotros digamos que tenemos algunas limitantes pero las vamos a ir subsanando hoy el tema matemático estadístico se incluso en el futuro muchísimo entonces el tema de la tecnología el tema de de los o sea que yo me con la palabra de los de los ¿cómo se llama eso? ¿cuál estaba en los ojos? correctamente entendieron esos programas se volvieron fundamentales y nosotros queríamos tener personas digamos con un relacionamiento con ese tipo de tecnologías que supiera que fueran porque nosotros estamos faltos escasos de llevar esa estadística de llevar eso y con esas personas hemos querido porque si usted le pregunta a un equipo internacional es la forma de como ellos miden y le hace seguimiento cuando toman la decisión de un jugador llevan año y medio llevan tres escapujo no jugó tantos partidos tantos minutos hizo tantos pases nosotros no contamos con eso en la institución todavía vamos hacia allá entonces hoy ¿cómo queda la estructura de la fuerza básica? ¿me dedico espasa como gerente de la fuerza básica de la cabeza visible? nosotros tenemos una persona que inició en la institución como abogado que es Simón Madulanda pero con una vocación futbolística grandísima a él nos lo trajimos para acá para ser coordinador de la fuerza básica es el que está pendiente en ese momento de dónde entrenamos las canchas los horarios los convenios con los jugadores quiénes se merecen pasajes quiénes no quién está en la casa club allí está Milena que yo creo que muchos la conocen Milena con nosotros lleva muchísimo tiempo saben mucho de fútbol formativo hicimos una incorporación importantísima también que nos está ayudando a las academias que es Melisa ¿cómo se ha pedido Melisa? no me acuerdo Melisa trabajó en la liga geogénea por ahí 10 o 12 años Melisa Gómez Giral 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 Gómez Giral 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 en inscripciones entonces lo que nosotros estamos formando internamente son personas muy capacitadas jurídicamente que sepan el reglamento para que primero no cometamos errores y segundo nuestros convenios cada vez sean mejores y no es un secreto que en algún momento hay jugadores que se han ido y el club no ha tenido réditos económicos entonces la idea es amarar eso de muy buena manera entonces es Federico Federico Espada viene como coordinador Simón Marulanda Sebastián y el nuevo preparador físico que lo anunciamos esta semana vamos a mirar como recomponemos los cuerpos directivos y a Marcos Velásquez hemos definido que va a ser fundamental en esa primera infancia que nosotros llamamos 12, 13, 14 años porque él es un muy buen fundamentador nosotros hoy estamos careciendo de esa fundamentación en los jugadores descargo llegan a los 17, 18, 19 años con talla con velocidad pero muchas veces no saben recepcionar un valor y hay una cosa fundamental hoy por ejemplo David es importante que los centrales salgan jugando nosotros en nuestras fuerzas básicas que tenemos que hacer tenemos que fundamentar muy bien y por ejemplo en los centrales desde la 15 tienen que salir jugando para que cuando lleguen a las 17 salgan jugando para cuando estén en la vista salgan jugando y cuando David nos pida un defensa central salgan jugando eso hoy no lo tenemos listo entonces ese es más o menos el tema de fuerza básica Daniel con el saludo propiedad y primero agradecerles por ese excelente trabajo que hicieron en el 2022 porque desde el 98 no se hacía una campaña como esta en el 98 se hizo primero sin reclasificación ahora segundos pero se llegó hasta la final se habla mucho de pedidos sobre Andrés Mosquera Marmolejo de Adriana Regi y de Luciano Pons y quiero que nos diga el caso de Luciano Pons en qué porcentaje está que se queda independiente de Medellín o el mercado ya prácticamente está votando la posibilidad de que él continúe independiente de Medellín muchas gracias si han habido preguntas por Andrés Mosquera Marmolejo se las han hecho directamente o a su representante aquí en la institución no ha llegado nada oficial nos parece inclusive en algún momento hasta extraño porque creo que el nivel de Andrés Mosquera Marmolejo ha sido muy alto y muy regular en todo el año yo creo que a mí para muchos ese mejor ha quedado del grupo funcional colombiano inclusive todos un microchicle de selección esperemos que lo vuelvan a llamar pero hoy no hay nada oficial tampoco por Arregui Arregui bueno debo recordar que Andrés Mosquera Marmolejo renovó con nosotros este año y en un contrato sin ningún problema el tema de Arregui tampoco tenemos nada oficial es jugador nuestro tiene un contrato por un año más y el tema de Luciano yo me imagino que hasta las casetas de delanteros si empieza a sonar es un jugador que digamos que viene sin mucho cartel y demuestra que puede ser importante para un club pero para nosotros no tenemos nada oficial y el tema del porcentaje de la negociación no sé no sé me quedo corto porque hay momentos de las negociaciones que ceden uno no ceden el otro y las podemos cerrar en una hora como nos podemos demorar los otros días más entonces esperemos a ver que avance el tema ¿pero quién está avanzando más? hemos 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 puesto de lado y lado creo que nosotros hemos avanzado más de pronto nosotros hemos cedido más si de pronto nosotros hemos cedido más la verdad que con representantes argentinos es muy complicado y el tema del dólar va a tener un tema crucial en esa negociación si ellos no logran entender esa postura y y no y no no lo entienden no sé pero vamos a ver preci buenos días preci el tema de Diego Eraso bueno Diego Eraso es un jugador de nuestra de nuestra propiedad no va a ser uso de la opción de compra millonarios vamos a analizar también qué hacemos con él él de pronto ha querido tener una oportunidad internacional estamos buscando opciones para el Cheyla es algo que no está hoy claro pero vamos a analizar presidente me dice yo ha afectado con el tema de la localidad por el tema los eventos en el estadio Atlántico y en el otro va a tener participación internacional al igual que Atlético Nacional Nacional no sé si eso es efectivo hizo una solicitud al Inter por el escenario ya tienen todos ustedes montados en cuanto a cronogramas ya se están activando Cana Plan B para no haberse afectado como bueno en el 2022 ¿cómo está esa situación? Johnny gracias una buena pregunta nosotros tuvimos ayer junta directiva y allí quedamos con una tarea y es aceptarnos con Nacional ya inclusive José Raúl hizo una llamada inmediatamente para que nos unamos con el presidente de Nacional porque al estar los dos equipos en el torneo internacional más el campeonato más Copa más el fútbol femenino el problema va a ser tan agudo y entiendo que viene una cantidad muy parecida de conciertos el otro año porque Medellín se volvió la ciudad como tal una ciudad de conciertos lanzan un evento y se vende inmediatamente venden de todo y creo que viene una cantidad de conciertos el problema se va a agudizar creo que tenemos que rápidamente enfrentarlo hablarlo con el alcalde pero estamos a botas de otra identidad ¿Ustedes van a asistir ahora al 21 de diciembre al sorteo de Copa Abiertadores o únicamente ya lo están haciendo virtual nosotros esperamos aquí en la oficina y revisamos cuál puede ser a través de esa decisión de diciembre ustedes estarían hablando con el alcalde de Medellín o Belinda o de Medellín más concretamente para que sobre esas fechas lo que se harán establecidas de una los partidos que puedan realizar en alta nación sí vamos a estar muy reiterativos en el tema pero el problema está hasta que en la ciudad de Medellín en el área metropolitana no haya otro estadio que albergue mínimo no sé 22 mil espectadores 20, 22 mil vamos a estar en México y también en Vigado tiene 11 mil pero no tiene iluminación y si nos vamos para Itaíres no alcanza el aporo pero sí tiene iluminación y camérico y la gente no les cabía tanto y no el entero entonces estamos a la puerta nuevamente preci buenos días preci si ahorita hablaba sobre el tema de las prioridades que tiene Medellín para contratar el dejar el próximo año el lateral los extremos y delanteros precisamente en el tema delanteros esto depende de si se cierra el tema Pons si se cierra el tema Pons y se quedan en equipo ¿se pretende contratar otro delantero o se buscará o se cierra el tema delanteros con una posible renovación si nosotros logramos cerrar la Pons creo que allí lo cerramos estamos mirando un tema juvenil que creo que estamos muy cerca de lo que lo informaríamos de diario que esta semana un jugador un 20 de selección digamos que no sería la primera opción pero sería un complemento importante para nosotros si no cerramos la Pons nos toca salir a buscar eso es claro hola presidente Daniel los los saludo a Juan Pablo Juan Guadimenez de aquí entrenos de Youtube y de los 790 de la Inmunera Isma Radio de los jugadores que están prestados que regresan de sus préstamos cuáles terminan el contrato en diciembre el 31 de diciembre y cuáles por el momento son como la prioridad para que se queden y el caso de Juan Diego Espina llegando a Real Cartagena si es un préstamo o el equipo o el jugador se quedó con los derechos deportivos y el caso de los jugadores y en sus planes han estado Andrés Ibargüen Daniel Mantilla y Jackson Martínez gracias listo en la primera pregunta los contratos largos no tenemos ninguna situación hoy su opinión tiene dos años de contratos Juan se le acabo de firmar también Jimmy tiene como dos años gallego también allí no tenemos digamos dificultad cuando él se vuelve para Malasia se le hizo el segundo contrato pensábamos que le damos con los dos goles pero bueno o sea que igualmente tenemos dificultad la segunda pregunta es Juan Diego Espina nosotros se nos hacía necesario que ese jugador tuviera minutos tuviera un equipo que lo sintiera propio entonces hicimos una negociación con el Real Cartagena donde seguimos un porcentaje de los derechos deportivos para que ellos lo sintieran como propio y nosotros conservamos otro porcentaje el tema de Andrés y Barcuen como todos como cualquier equipo consulta como son las condiciones las consultamos el tema de mantilla también consultamos las condiciones pero creo que la premisa de ellos era al nacional no hacer la opción de compra están buscando quien pueda rechar la opción de compra y nosotros no estamos en condiciones de de hacer la opción de compra que ellos estaban pidiendo que es un jugador digamos cotizado Jackson Martínez bueno con Jackson Martínez hemos tratado de tener una cercanía una comunicación con su representante y todo eso digamos que es algo incierto para mí tener una claridad señores Jackson es un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar creo que él viene preparándose personalmente en gimnasio y todo eso a nosotros nos gustaría que en algún momento pudiera llegar y sentir a retirar independiente de Medellín pero hay que ser conscientes de las condiciones tenemos que mirar un tema cómo estar físicamente cómo se vuelve a acoplar a un grupo de trabajo y un tema de de competencia no es lo mismo entrenar en un gimnasio o estar solo allá estar en competencia a recibir digamos que una patada o una marca o unos chocas entonces será algo para analizar pero lo hemos tenido césar y el tema de entonces por el momento solamente dos confirmados Alvarado y Daniel y con Jorges Segura continúa con Jorges Segura estamos analizando un tema con Wattro vamos a mirar la continuidad de él estamos analizando en cualquier momento tenemos información recuerden que él es un jugador de Wattro que nos lo presó estamos mirando un tema con Jorges Segura muchas gracias por acompañarnos todavía les tengo muy difícil para este día ah bueno bien se les recordaron